Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jorge. Es viernes, fin de semana y el pronóstico para el día de hoy es que se esperan altas temperaturas, posible harán las máximas entre los 34 y 39 grados, Jorge, para algunos municipios, pero te comento que continúan las probabilidades de precipitación aquí en el estado de Chihuahua, incluyendo la capital, esto debido a un canal de baja presión que se localiza en el noroeste del país y que está interactuando con la entrada de humedad del Golfo de México y del Océano Pacífico, provocando probabilidades de precipitación y nublados para los estados del norte. También te comento, Jorge, que continúa la onda tropical número 8, que se localiza paralela a los estados de Oaxaca y Guerrero y que estará generando potencial de lluvias fuertes para estos estados. También continúa la onda tropical número 9, que ahorita se ubica en Centroamérica y se espera que por la tarde de hoy toque tierra en el estado de Yucatán, Jorge, generando potencial de lluvias muy fuerte, caída de granizo para estos estados del sur. Aquí en el estado de Chihuahua, altas temperaturas y probabilidades de precipitación para algunos municipios del estado. Y el pronóstico para la capital del estado el día de hoy es mañanas templadas, tardes y noches muy calurosas en estos momentos. El termómetro registra una temperatura de 20 grados y se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 19 grados. Las máximas llegarán hasta 34 grados. Tendremos cielo mayormente despejado con probabilidades de precipitación por la tarde-noche y no se localizan vientos. Para los próximos tres días, para este fin de semana, le comento que las temperaturas mínimas oscilarán el día sábado en los 18 grados. Las máximas llegarán hasta 33 grados y tendremos cielo parcialmente nublado. Para el día domingo, continuamos con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 33 grados con cielo parcialmente nublado. Y el día lunes, nuevamente, las temperaturas mínimas marcarán los 18 grados. Las máximas llegarán hasta 34 grados con cielo completamente nublado. En estos momentos, en la frontera norte del estado de Chihuahua, la temperatura actual es de 24 grados. Entonces, se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 23 grados. Las máximas llegarán hasta 35 grados. Tendremos cielo completamente despejado. Se descartan probabilidades de precipitación en este municipio y se registrarán vientos de hasta 15 kilómetros por hora. Para el municipio de Hidalgo del Parral, la temperatura en estos momentos es de 19 grados. Y se esperan temperaturas mínimas que llegarán a los 17 grados. Las máximas marcarán 32 grados. Tendremos cielo completamente despejado y vientos de hasta 10 kilómetros por hora. Para el municipio de Delicias, el día de hoy se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 22 grados. Las máximas llegarán hasta 34 grados. Cielo completamente despejado. Probabilidades de precipitación por la tarde-noche y vientos de hasta 15 kilómetros por hora. En la región manzanera, el termómetro en estos momentos registra una temperatura de 18 grados. Y se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 18 grados. Las máximas llegarán hasta 30 grados. Tendrán cielo completamente nublado, pronóstico de tormentas dispersas y vientos de hasta 15 kilómetros por hora. Para el municipio de Madera, el día de hoy continúa el pronóstico de tormentas dispersas. Tendrán temperaturas mínimas de 12 grados. Las máximas marcarán 30 grados. Cielo completamente nublado. En el municipio de Casas Grandes, el día de hoy se esperan temperaturas mínimas que oscilarán entre los 18 y 29 grados. Con cielo completamente nublado, pronóstico de tormentas dispersas y vientos de hasta 8 kilómetros por hora. Hasta aquí la información meteorológica. Me despido de usted, no sin antes desearle que tenga un excelente fin de semana. Regresamos con ustedes.